Actualmente, muchas imágenes que se viralizan en la red son creadas por artistas expertos en Photoshop. A continuación te mostraremos 15 fotografías capturadas en el lugar y momento perfectos que no creerás que son completamente reales. No, no es ninguna imagen creada por algún diseñador gráfico para promocionar algún refresco de color rosado. Es el lago Ritva en Senegal. Pero, ¿por qué es de ese color? Gracias a una gran concentración de sal y una microalga llamada Dunaliela salina, que se alimenta de esta, produciendo grandes cantidades de carotenoides, los cuales generan dicha coloración. Y lagos como este existen varios en el mundo. Parecieran unos simples trazos en un paisaje hechos en Photoshop. Sin embargo, es una fotografía de la escultura del dibujo, en Nueva Zelanda, creada por el artista Neil Dawson. La naturaleza hace de algunos sitios paisajes increíbles, que, de no ser fotografiados, seguramente serían creadas de manera digital. Ese es el caso de esta fotografía tomada en el Salar de Uyuni, ubicado en Bolivia, que no pareciera tener principio ni fin. Solo es necesario una ligera capa de agua sobre el Salar para hacer posible esta ilusión. A simple vista pareciera un charco de pintura, siendo atravesado por el nado de un pato. Sin embargo, este efecto es creado por el reflejo del bosque en pleno otoño en un lago. Así que no te preocupes, el pato nada tranquilamente en agua cristalina con un bello paisaje. La naturaleza jamás deja de sorprendernos, y te aseguro que esta fotografía es real. Se trata de un saltamontes rosa. Fue descubierto en 1887 y es resultado de una condición llamada eritrishin, similar al gen que afecta a los animales albinos. Imagínate un cielo estrellado dentro de una cueva, esto en las cuevas de Huitomo, Nueva Zelanda, gracias a una especie de luciérnaga edémica llamada Archinocampa Luminosa. Esto es posible y el fotógrafo Joseph Michael capturó este acontecimiento 100% real. Pareciera que solo la magia del Photoshop, la majestuosidad del desierto y el enigmático mar. Sin embargo, gracias a esta fotografía tomada en el desierto de Namib en África, queda claro que no, y que la naturaleza tiene el poder de crear paisajes inimaginables. Camuflaje creativo es el arte exacto practicado por el artista chino Liu Boling, quien a través de la pintura y la fotografía crea imágenes muy interesantes, sin ninguna ayuda de cualquier otro tipo de editor. No podríamos mentirte al decirte que el mundo de Pandora de la película Avatar es totalmente real, sin embargo, existe un lugar en China que pareciera de igual forma estar creado de forma digital. Hablamos del Parque Nacional Sangyaji, lugar que sirvió de inspiración para crear el mundo de esta película. Algunas veces, ya sean nubes o otros objetos, descubrimos formas que nos sorprenden. Ahora imagina encontrar un iceberg delineado con la forma perfecta de un perfil humano, esto en la Antártida, algo que solo podríamos creer al verlo fotografiado. En Photoshop, existe una gran variedad de lights para hacer uso de ellas en ediciones fotográficas, pero, ¿qué tal si te dijera que dicho efecto puede ser fotografiado de forma real? Gracias al fenómeno atmosférico natural que se lleva a cabo en regiones polares. Así es, una aurora boreal. Muy parecido al efecto, ¿verdad? Algunas veces no necesitamos un editor para crear fotografías creativas, solo basta un poco de imaginación y paciencia, así es como esta fotografía fue tomada. Solo fue necesario un tripié, una cámara con baja velocidad de obturación y un amigo que sea hábil dibujando formas en el aire con una lámpara. Constantemente, fotografías de la naturaleza son alteradas digitalmente, muchas de ellas con fines de marketing. Pero, ¿qué pasaría si esta fuera alterada de forma real, para crear esculturas utilizando la propia naturaleza dentro del bosque? Pues esto lo hizo real el artista japonés Nagato Iwasaki, bajo la técnica Driftwood. ¿Imaginas agua tan cristalina que en el fondo y la superficie pueden verse con igual claridad, ya sea adentro o fuera del agua? En el río Versazka de Suiza es posible. A simple vista, dos imágenes de bosques diferentes recortadas a la mitad y unidas por algún editor. La realidad, las marcas del derrame causado por una planta de aluminio en Hungría. ¿Y a ti, qué te parecieron estas fotografías? Déjanos tu comentario de cuál fue el que te llamó más la atención. Y no olvides compartir este video con tus amigos.